¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy traigo un video informativo bastante serio ya que este tema puede desatar opiniones divididas Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha declarado el trastorno por videojuegos como una enfermedad mental Diversas polémicas se han desatado en contra de los videojuegos pero creo yo que esta es la más grave debido a que hablamos de una organización a nivel mundial que termina por dar un mensaje que influye no solo en consumidores sino también en las empresas Tanto es así que Microsoft y Sony ya dieron su postura afirmando que tiene razón la OMS y que hacen y darán lo posible para procurar la salud del jugador tomando medidas en sistemas de clasificación por edades No puede ni debería tomarse siquiera consideración lo declarado por la OMS ya que incluso son ambiguos en cuanto al diagnóstico de este supuesto trastorno Según la OMS el trastorno por videojuego se caracteriza por un pobre autocontrol sobre la actividad de jugar o sea que uno se la pasa pegado a la consola durante una cantidad determinada de tiempo y esto puede ser constante y rutinario Siendo con lo dicho por la OMS también hace presente la creciente prioridad que se le da a los juegos sobre otros intereses de vida y actividades diarias ¿Cuáles son estas prioridades? ¿Defecar? ¿Orinar? ¿Comer? ¿Beber? En efecto ha habido casos de personas que hacen sus necesidades en una botella o cubeta para no dejar de jugar Hubo un niño que debía ser alimentado por su madre en la boca debido a que no se despegaba de la consola pero, y aquí hay un gran pero son casos muy específicos personas sin vida social otros haciendo un record o un speedrun y lo del niño un serio caso de adicción sustentado por su dependencia completa a los padres Otro síntoma es el hecho de seguir jugando a pesar de las consecuencias negativas Según esto, un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales educativas, ocupacionales u otras áreas importantes de funcionamiento Más o menos una mezcla de ansiedad y depresión cayendo en la agorafobia Según estos pelmazos es más lógico imaginar que todo esto se deba a una adicción por los dibujos y no al revés ¿No? Porque ninguna de las otras adicciones se lleva ahí debido a abandono paternal bullying o alguna deficiencia mental Catalogar como enfermedad mental la adicción de unos pocos da como consecuencia el sufrimiento de millones ¿No recuerdan cuando la homosexualidad era considerada una enfermedad? La forma en que esto afectará a la industria será inimaginable y debe evitarse antes de que entre en vigor el primero de enero de 2022 Bueno, espero haberlos informado Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima